El Palacio del Intendente ofrece conexión inalámbrica a internet, gratuita y piscina exterior. Está situado a medio camino entre Madrid y Sevilla, en el encantador pueblo de Guarromán. El hotel está ubicado en un palacio del siglo XVIII, que cuenta además con un hermoso patio y jardines. El Palacio del Intendente dispone de cómodas habitaciones equipadas con aire acondicionado y televisión. También tiene un tranquilo salón con chimenea. El pueblo de Guarromán es conocido por su deliciosa comida, sobre todo sus pasteles. Cuenta además con una localización ideal, al lado de la autovía A4. Se encuentra a 50 kilómetros de Jaén, la capital de la provincia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!